Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Creo que es, bueno, quizás el primer espacio de reflexión sobre la agenda de liderazgo humanitario local aquí en España, por lo menos. Y, bueno, mi intervención, el objetivo de mi intervención es poner un poco, enmarcar la agenda de liderazgo humanitario local para ver un poco de dónde surge, qué entendemos por actores locales y dónde estamos hoy. Luego ya dejaré la palabra a Fernando y luego los demás ponentes van a entrar quizás más en temas críticos. O sea que hoy me toca una intervención más general y más neutral. Entonces, bueno, ¿de dónde surge? Pues realmente la idea y la propuesta no es del todo nueva, ¿no? Como lo ha dicho un poco Alberto, desde hace varios años hay organizaciones que trabajan en partenariado con organizaciones locales. Entonces, si estaría aquí MSF diría las organizaciones de multimandato, bueno, sí, también. Y luego organizaciones de origen religiosa y también efectivamente, como lo ha mencionado Alberto, también la Cruz Roja, ¿no? El movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna. Ellos trabajan directamente con actores locales. Entonces, no es que estemos hablando de algo totalmente nuevo, sino que algo que ya existe desde hace muchos años, ¿no? Y de hecho, justamente en el Código de Conducta de la Cruz Roja del Movimiento de la Media Luna del 94, se habla de ello en el principio número 6 del Código de Conducta. Se dice que es necesario construir la respuesta humanitaria a través de las capacidades locales. Entonces, bueno, no es nada nuevo. Lo que pasa es que, claro, a lo largo de los años ha ido evolucionando. Hasta llegar hoy, quizás, en un momento en el que la tensión sobre el liderazgo local es mucho más presente, mucho más elevada debido a diferentes eventos que se han dado en los últimos dos años, diría yo. También es cierto que sobre, digamos, esta corriente o esta metodología de trabajo ha habido evaluaciones, ¿no? A lo largo de estos años. Y las evaluaciones realizadas han identificado que quizás no se ha logrado hasta hoy realmente hacer este transferimiento, esta transferencia de liderazgo hacia los actores locales debido a varias razones. Y entre ellas destacan por lo menos dos que encuentran en diferentes casos. Una es la baja transferencia de fondo hacia los actores locales, es decir, el volumen de fondos que se gestiona para las intervenciones humanitarias, del volumen de fondo que se gestiona para las intervenciones humanitarias, un porcentaje muy, muy pequeño se transfiere directamente a las organizaciones locales. Entonces, claro, siendo esta la situación, es muy difícil para los actores locales poder asumir este rol transformador y de liderazgo, ¿no? Y hay datos que lo confirman como el Global Humanitarian Assistance, la iniciativa, esa iniciativa y el reporte que ellos hacen habla de un 0,3% de fondos que realmente va destinado a los actores locales. Y también el sistema de seguimiento de transferencia de fondo de Ocha da prueba, ¿no?, del hecho de que efectivamente los fondos que se transfieren a los actores locales son muy pocos. Ese es su motivo. Y el otro también es las exigencias de los donantes que, digamos, son prácticamente insostenibles para los actores locales. Los donantes, siempre y cuando permitan transferir directamente los fondos a los actores locales, porque no siempre es así, el nivel de exigencia para la justificación, para el tema de reporting, digamos, el sistema de accountability es tan complejo, es tan difícil que los actores locales no están en condición de poderlo cumplir, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos elementos que han surgido de las evaluaciones que se han hecho, digamos, en la última década. Pero además, tenemos que reconocer que, bueno, como poco lo ha dicho, lo ha entredicho Alberto en su presentación, el sistema actual no está funcionando. O sea, el sistema humanitario actual no está funcionando porque vemos que nos enfrentamos a una situación nunca vista antes, con más de 125 millones de personas que en el mundo que necesitan algún tipo de ayuda humanitaria, con 65 millones de personas que han sido obligadas a dejar sus hogares para buscar refugio en otro lugar más seguro, casi 20 millones de refugiados, casi 40 millones de personas desplazadas internamente. Es decir, el panorama es muy dramático y vemos que el sistema humanitario no está en condición de poder responder a todas estas necesidades. Y a menudo lo que vemos es que en muchos países los primeros que responden frente a una situación de emergencia son los actores locales, son los que están en la primera línea, son los que conocen mejor la necesidad de la población que necesita ayuda humanitaria y son ellos los que intervienen. Entonces, si nos damos cuenta, si estamos de acuerdo que el sistema actual no está funcionando y que debemos cambiar, no podemos prescindir de los actores locales, que definitivamente son un elemento importante para poder realizar este cambio de modelo. Y de hecho, debido a todos estos motivos, se ha decidido también aprovechar de la cumbre humanitaria mundial para dar un empujón a esta corriente de pensamiento y sobre todo para realizar avances concretos y relevantes de esta temática. Y es por eso que hoy estamos en este debate muy actual, diría yo, y muy necesario. Y dentro de este debate de la agenda de liderazgo de actores locales, o la localization agenda, así como se define en términos anglosajones, uno de los debates que se está dando últimamente, yo he estado en diferentes reuniones en los últimos dos meses, y me dice, pero ¿quiénes son los actores locales? Porque cuando hablamos de actores locales, pero ¿quiénes son? Definámoslos. Pues efectivamente, no es fácil quizás definir actores locales, porque dependiendo con quién hablamos, hay enfoque diferente dependiendo de las diferentes organizaciones o organismos con los que interlocuimos. y este es uno de los puntos de debate que se está dando, repito, en este momento. Yo diría que, a mi conocimiento, no hay aún un acuerdo, digamos, sobre esta definición, pero es verdad que en este momento hay varios foros que están debatiendo sobre la definición de actores locales, y uno de ellos es lo que voy a mencionar porque me parece relevante. En el marco un poco de los compromisos adquiridos en el Summit Humanitario Mundial, sabéis que está la iniciativa del Grand Bargain, que habla también de una mayor eficiencia de los fondos humanitarios, y dentro de esto se ha creado una task force. Una task force, se llama la task force del Interagency Standing Committee, que tienen que definir el localization marker, un marker para la agenda de localización. Entonces, uno de los elementos primeros, digamos, que están abordando dentro de la task force es justamente dar la definición, definir qué entendemos por actor local. Entonces, en este momento el debate se está dando, no ha sido aún concluido, a mi conocimiento, y lo que se está haciendo, se están comparando diferentes definiciones del término del actor local. Y en particular, dentro de esta task force se están comparando las definiciones del GHA, entonces el Global Humanitarian Assistance Initiative, del NEAR Network, del WFP, del UNHCR y del UNICEF. Entonces, han tomado, digamos, las definiciones de estas entidades, se están comparando para poder luego tener, digamos, una definición consensuada, diría quizás, para poder abordar esta agenda, porque, repito, es importante para poder luego marcar progresos en los compromisos que se han firmado en la Cumbre Humanitaria Mundial. Entonces, repito, no hay aún quizás una decisión definitiva, pero parece ser que hay bastante consenso o acuerdo dentro de este grupo, por lo menos sobre dos elementos. Que, por actores locales, entenderíamos las organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil surgida y desarrolladas en los países receptores de ayuda, ¿vale? Y también en esta definición entrarían, por lo tanto, las sociedades nacionales del movimiento de la Cruz Roja. Ese es uno. Y luego, parece que hay acuerdo sobre el hecho de que también las entidades gubernamentales, tanto a nivel nacionales como locales, de los países receptores de ayuda, entrarían dentro de esta definición, ¿vale? Parece también que hay acuerdo sobre la probable exclusión de organizaciones internacionales presentes en países de receptores de la ayuda. Parece que hay acuerdo sobre la exclusión de organizaciones nacionales con brands de organizaciones internacionales. Hay aún discusiones sobre organizaciones de dimensión regional o subregional. Y sigue habiendo discusiones también sobre organizaciones internacionales que no pertenecen al CAD. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está el debate. Creo que es muy interesante conocerlo y saber hacia dónde, ¿no? Se está orientando la discusión. Entonces, sí que creo que es importante dar más claridad sobre estos temas para poder luego avanzar sobre algunos de los compromisos alcanzados durante la cumbre. Entonces, ¿qué se ha hecho en los últimos dos años y qué se ha logrado en la cumbre humanitaria mundial? Yo diría que sin duda, ¿no? En los últimos años en particular, ¿no? En los últimos dos años, los años preparatorios para la cumbre, esta corriente de pensamiento en favor del empoderamiento de los actores locales, humanitarios locales, ha ido fortaleciéndose. Y a lo largo del proceso de consultaciones, ¿no? Promovido por el mismo Summit, ha ido tomando forma y iniciativas concretas se han desarrollado, se han llevado hasta Istambul y han logrado también un cierto nivel de consenso, ¿vale? Entonces, ¿dónde estamos hoy? Seguramente, los que habéis seguido la cumbre humanitaria mundial sabéis que a final de agosto ha habido el informe, ha sido publicado el informe del secretario general de Naciones Unidas, que, bueno, habla un poco de los éxitos de esta cumbre, digamos. Y dentro de los éxitos alcanzados a lo largo durante la cumbre habla de los compromisos alcanzados en torno a la agenda de liderazgo humanitario local en uno de los apartados de su informe, en particular el apartado C que os invito a leer y habla en particular de nueva forma de trabajo, definiéndose a que con la nueva forma de trabajo lograremos alcanzar los core responsibilities, las responsabilidades, bueno, una de las responsabilidades número tres, cuatro y cinco, digamos, que sí que hacen una referencia clara a la agenda de liderazgo humanitario local. Y él dice en su informe como que la cumbre marcó un punto de inflexión en la manera de involucrar, capacitar y financiar a los actores nacionales y locales, bueno, incluida a las mujeres y los grupos de mujeres. O sea, esa es un poco la afirmación que está presente en el informe del secretario. Pero yo diría que mirando un poco, ¿no?, en su globalidad este informe podemos resumir la apuesta, digamos, para esta agenda en cinco compromisos, básicamente. Entonces, un primer compromiso hace claramente referencia a la financiación, es decir, a la necesidad de aumentar la financiación directa y a la necesidad de incrementar los esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades locales. Un segundo compromiso, ¿no?, que se deduce de este informe del secretario general de Naciones Unidas es la necesidad de crear alianza y networks para fortalecer las capacidades locales. Ejemplos claros son, por ejemplo, el Charter for Change o también el Near Network. También aboga para que se incremente el uso del cash programming, es decir, de los programas que utilizan las transferencias monetarias, porque esto contribuye también a incrementar la leadership local, porque muchas veces los programas de cash se utilizan para promover las redes de protección social y ahí juegan un rol importante también los actores locales. También, perdón, habla de la importancia de establecer una alianza global tanto para preparar, para el tema de la preparación, para el tema de la respuesta y también para el tema de la resiliencia y los efectos del cambio climático. Y en esto llama un poco a las organizaciones internacionales a cooperar y trabajar conjuntamente con los actores locales para que ellos tengan la capacidad y luego el liderazgo para poder asumir este rol y estas responsabilidades. Y en fin, el otro compromiso que se describe en este informe es el Grand Bargain, que retoma muchos de los aspectos que hemos comentado hasta ahora. Sin embargo, quisiera decir que hace un mes más o menos tuvimos una jornada con varios ponentes entre los cuales estaba el coordinador del Summit Humanitario Mundial y discutiendo un poco, intercambiando un poco lo que decíamos es que no vemos reflejado en el informe el momentum o la atmósfera que realmente el Summit en sí había logrado crear. Es decir, bueno, yo tuve la suerte de participar y estar presente en el Summit y es verdad que hubo ahí una situación en la que se sentía como una corriente que promovía no solamente el fortalecimiento de las capacidades locales sino realmente hacer un cambio de paradigma. O sea, intentar que el liderazgo que los actores locales por defecto fueran lo que deberían liderar la acción humanitaria, las respuestas humanitarias en particular. Entonces, bueno, esta atmósfera, digamos que este momentum que se creó en el Summit no lo vemos muy bien reflejado en este informe que sin embargo seguramente pone unos puntos y unos avances muy importantes. Pero es verdad que luego el informe tampoco da mucho más detalle sobre el cómo se va a hacer seguimiento a estos compromisos en cómo más en concreto estos compromisos se van a desarrollar. Quizás el gran bargain es uno de los compromisos en los que sí vemos mucho más detalles. Pero bueno, eso era un poco un comentario, porque siempre es importante, o sea, está muy bien hacer compromisos, pero luego hay que ver cómo estos compromisos transforman en la práctica. Entonces, bueno, simplemente una pequeña mención al gran bargain, porque como sabéis el gran bargain, bueno, su propósito es asegurar que somos capaces de anticipar y prepararnos para las crisis, asegurar que podemos ofrecer protección y asistencia, como también lo mencionaba antes Alberto, mejor y a los más vulnerables en primer lugar. Y por encima de todo, también el gran bargain trata de la necesidad de trabajar juntos de manera eficiente, transparente, con socios nuevos y existentes. Y evidentemente uno de los socios con los cuales se propone trabajar, digamos, el gran bargain o el gran deal son efectivamente los actores locales. Entonces, el gran bargain, como sabéis, es un documento que marca como nueve compromisos, ¿no? De estos nueve compromisos hay un compromiso explícito dirigido, digamos, a los actores locales que es el compromiso número dos que habla de dotar de más herramientas de apoyo y financiamiento para los actores locales y nacionales que responden a las crisis humanitarias, ¿vale? Entonces, además de otorgarle, digamos, un compromiso claro dentro del documento o dentro, digamos, de estos acuerdos, vamos a ver que los diferentes compromisos, muchos de los nueve compromisos hablan de esta agenda. Por ejemplo, cuando el primer compromiso habla de mayor transparencia y sabemos que la mayor transparencia es uno de los puntos de varias de las iniciativas promovidas por los actores locales, ¿no? En el segundo, sobre el segundo punto vuelvo luego, pero, por ejemplo, el tercer punto habla de aumentar el uso y la coordinación del mecanismo de cash-based programming. Bueno, un poco lo que comentaba antes, ¿no? O sea, es importante que esta nueva modalidad se introduzca de lleno y se reconoce que esta modalidad también tiene un impacto sobre los actores locales. El compromiso número cinco, por ejemplo, habla de mejorar las evaluaciones de necesidades que se deben realizar de manera conjunta y deben ser imparciales. Bueno, esto es otro elemento creo importante, ¿no? Que va en línea, ¿no? Hacia una mayor eficiencia y eficacia. Muchas veces los need assessments, ¿no? Los análisis de evaluación de necesidades se hacen de manera muy compartimentada, ¿no? Muy en silos. Entonces, bueno, ahí hay un desgaste de energía y una falta de complementariedad. Pero no solamente esto, sino que no siempre se incluyen los actores locales. Entonces, aquí lo que se quiere es realmente un compromiso claro para que este tipo de ejercicio se haga de manera imparcial, se haga conjuntamente con los actores presentes en el terreno y que se optimicen los resultados de este trabajo. otro elemento importante, otro compromiso, ¿no? Que refleja un poco la agenda es aumentar la colaboración en la planificación plurianual y la financiación plurianual. Es decir, aquí también es necesario incorporar a los actores locales en estos procesos de planificación. Y luego, reducir la asignación restringida de contribuciones de los donantes y armonizar y simplificar los requisitos de presentación de informes, ¿no? Aquí hablamos un poco, uno, el hecho de que no siempre los donantes permiten transferir directamente los fondos a los actores locales y cuando lo hacen también los obstáculos burocráticos y administrativos son tales que muchas veces bloquean, ¿no? O disminuyen realmente la capacidad real de los actores locales de poder intervenir. Y simplemente sobre el punto dos, bueno, retoma un poco algunos de los aspectos que están mencionando en los nueve compromisos pero en particular bueno, se hace énfasis sobre la necesidad de fortalecer a los actores locales de entender mejor y trabajar para eliminar las barreras que impiden a las organizaciones y a los donantes de asociarse. Bueno, esto igual, bueno, ahora no está Rafael del Prado pero quiero decir en la cooperación española por ejemplo, o sea, la ley de subvención en sí limita mucho más la asociación entre diferentes organizaciones. Entonces, bueno, hay cuestiones como estructurales de los donantes que impiden y no facilitan esta asociación mutua. Bueno, interesante porque respecto a otra iniciativa que es el Charter for Change, en el Grand Bargain se habla de lograr para el 2020 un objetivo global y agregado de al menos 25% de la financiación humanitaria transferida directamente hacia los actores locales humanitarios que responden y asisten a la población más afectada. Es decir, aquí hay un compromiso claro de transferir el 25% de los fondos humanitarios que se destinan para la respuesta directamente a los actores locales. Y también hay un punto muy claro acerca de la coordinación. Bueno, por un lado hay que promover los mecanismos de coordinación nacionales y cuando no sea posible asegurar la inclusión de los actores locales en los mecanismos de coordinación internacionales que siempre recuerdo tienen que estar en línea con los principios humanitarios también. Bueno, es un documento interesante, hay muchos temas más reflejado en el Grand Bargain que os invito a leer para quien no lo ha leído pero quería destacar esto que se lee en los diferentes compromisos como la voluntad de promover esta agenda de la agenda de actores locales. Y finalmente menciono brevemente un par de iniciativas que luego serán retomadas y profundizadas por los otros ponentes. no sé no sé si son las iniciativas estrellas pero seguramente son entre las iniciativas más conocidas vinculadas a esta agenda de localización una es el Charter for Change y la otra el Near Network. El Charter for Change es una bueno es una iniciativa que se ha creado en el 2015 como veis muy en línea con el timeline del WHS y para mayo 2018 las organizaciones signatarias que son 29 organizaciones internacionales se comprometen a cumplir con 8 compromisos ¿vale? para justamente asegurar un mayor liderazgo de los actores locales de los partners locales ¿no? Es una carta firmada tanto por organizaciones internacionales como por organizaciones locales. Entonces hay estos 8 compromisos bueno el primero habla nuevamente de funding vemos que es un tema bastante recurrente significa que es un tema bastante crítico también para asegurar digamos el liderazgo de los actores locales entonces en este caso ellos hablan pero para el para el 2018 ¿no? el 2020 o sea para el 2020 en el Grand Bargain aquí el el deadline es más corto para el 2018 transferencia de al menos 20% de los fondos de las organizaciones internacionales hacia las ONG nacionales. El segundo compromiso habla de partnership entonces sí que quieren ambas partes reafirmar los principios de partenariado principios de partenariado pero mucho más equitativo transparencia piden que las organizaciones internacionales hagan público el porcentaje de fondo que se transfieren a las organizaciones locales el cuarto punto habla de recruitment abordar y prevenir el impacto negativo de la contratación de personal de organizaciones locales durante las emergencias creo que es un punto muy muy crítico porque muchas veces la situación real es que las organizaciones internacionales tienen mayor capacidad tienen mayor fondos entonces atra bueno roban roban staff de las organizaciones locales para poder implementar la respuesta humanitaria entonces claro esto depaupera digamos las capacidades de los recursos de las organizaciones locales advocacy es importante abogar hacia los donantes humanitarios para que los actores locales ocupen el lugar que le corresponde entonces también las organizaciones internacionales tienen que contribuir hacia este esfuerzo equality abordar la subcontratación y garantizar la igualdad en la toma de decisiones muchas veces en la realidad y esto estaba un poco reflejado también en las evaluaciones que os comentaba al principio pues no se trata el partner local de pares sino que de subcontratado ¿vale? y muchas veces no se incluye al partner local en la toma de decisión estratégica desde el principio sino más en los aspectos más operacional o funcional entonces bueno lo que ellos nos exigen es que esto cambie support proporcionar apoyo organizativo sólido y desarrollo de capacidades bueno esto sí es una demanda clara también por parte de los actores locales necesitan que les apoyemos para fortalecer sus capacidades y finalmente promotion promover el papel de los actores locales en los medios de comunicación y en general en el público en general o sea nosotros como organizaciones internacionales tenemos también este deber ¿no? de dar a conocer que los actores locales tienen un papel y una bueno un papel importante que jugar en la respuesta humanitaria ¿vale? y el otro es el Near Network que también es una iniciativa que surge en el 2014 es un movimiento de organizaciones locales que tienen una misión clara de revertir el actual modelo del sistema humanitario de arriba hacia abajo y quieren que al revés sea impulsado al nivel local liderado o impulsado al nivel local y que se construya en torno a unas asociaciones equitativas dignas y responsables ¿no? entonces bueno esas son como las dos grandes iniciativas las más exitosas que han sido que han recogido mucho éxito también en la cumbre humanitaria mundial y creo que con esto me paro porque es aquí donde estamos quizás con la agenda